El Hijo del Pueblo El Hijo del Pueblo El Hijo del Pueblo El Hijo del Pueblo A mis padrinos Efraín Mendoza, Néstor Molina y Camilo Hinojosa El Monarco de Nación Y allá en la junta Mi compadre Alvarito Sierra y los hermanitos Hinojosa A mis hermanos, a vos y yo guerrero A distancia no trae el olvido porque en mí Hay recuerdos que el tiempo nunca podrá borrar Nadie sabe los ratos amargos que viví Y en mi canto no me alcanza el tiempo para explicar Sin la vida no hay mal de cien años, ya lo sé Nadie podrá conocer al tiempo su final Y la historia de aquellos recuerdos que viví Porque el tiempo viejo nunca podrá retornar Pueblo de leyendas de viejas historias llenas de ilusiones Dios te dio la tierra más fértil del mundo para cultivar Guardas en tu seno una vieja guitarra y un mar de canciones No crean mis amigos que a mi viejo pueblo lo voy a olvidar Sopla viento que quiero volar Mi vieja cometa de papel Yo quisiera volver a empezar a encontrar mis amigos y jugar otra vez ¿Dónde voy a echar tantos recuerdos? ¿Dónde guardaré tantas canciones? Que confuse un día con sentimiento Al son de guitarra y acordeones Sopla viento que quiero volar Mi vieja cometa de papel Yo quisiera volver a empezar a encontrar mis amigos y jugar otra vez Para el niño, Gregorio Germán Marulanda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!